Departamento para la Prosperidad Social, DPS La enorme sonrisa de Mavi Solave, una beneficiaria del programa de infraestructura y hábitat del barrio El Pozón en Cartagena, irradia la felicidad que siente al ver su casa en mejores condiciones. La ayuda que yo recibí de parte del DPS fue una habitación, enchape de mi baño y mejoramiento de mi cocina, perfectamente bien, me siento muy pero muy contenta por ese nuevo proyecto que vino, que gracias a Dios lo tengo y esa ha sido como que la motivación para yo echar para adelante. Mavi sueña en grande, quiere un mejor futuro para ella y para su hijo que es su principal motivación. El proyecto que tengo ahora en mente es hacer mi segunda habitación, que voy para adelante. Ya como ustedes pueden observar ya voy hasta aquí y ahora mi otro proyecto es porque tengo dos habitaciones más en proyecto y levantar la parte de la cocina y el baño, que es lo que me hace falta y mi mentalidad en sí es eso. Estas casas del barrio El Pozón tenían los pisos en tierra y las paredes en obra negra. Actualmente el proyecto cobija a 2.082 beneficiados en Cartagena, de los cuales 400 han recibido mejoramientos de condiciones de habitabilidad. Katia Chamier, País Posible.